150 le pedí ÉIT! TÉTATO ÉY Echu isimink! Ese min es hacker ! Ahí viene otro A Hay viene el perrá Nada es este mugroso, ha Wolf Ese min es hacker o q ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal ¡Carena! Hermanos, antes de comenzar, acompáñame a leer uno de los primeros comentarios que me han dejado en el último video Que dice así Hola hermano, aquí mirando sus videos entretenidos, aunque un poco enfermo, pero vamos por esos 2 millones Saludos desde Guatemala Mi loco, espero que pronto te mejores, un saludo para ti y para todo mi loco de Guatemala ¿Qué les gusta? Reventar esos likes Ahora sí chicos, ¿se acuerdan que logramos banear a un archivero descarado del TikTok? ¿Qué es Sally en el video de Tyson? Pues déjenme contarles que a partir de eso, en mi TikTok muchos me han estado etiquetando en varios archiveros Que están pidiendo el baneo a gritos Desde hacker que mata a youtuber en su directo y se burla O maté a toda la escuadra de A3Saguirres Pécnico con hacks en pleno directo Hasta archivero gran maestro que se mete dentro de la tienda El día de hoy les traigo 4 hackers que piden baneo a gritos Apurate mamame el monstruo Etiqueten a mamame el monstruo Solamente antes de comenzar, deja tu manito arriba y no olvides suscribirte Que solamente faltas tú para poder llegar a los 2 millones de suscriptores Así que mi loco, prepárate, porque vamos a comenzar Bueno cracks, ha llegado el momento de comenzar chicos Con uno de los casos más impactantes que he podido encontrar Quiero contarles que muchos de ustedes me han estado etiquetando en este video Donde un hacker mata a un youtuber llamado A3A Que estaba en directo y no solamente eso Sino que se burla de el, subiendo videos en TikTok Así fue como maté a toda la escuadra de A3Saguirres Pécnico Con hacks en pleno directo 150 le pegué Hey, hey, ese men que? Ese men es hacker o que? Hey! Corre, Zach, corre Me llaman hacker por tener más de 99 rachas en duelo de escuadras y esta es la razón. Soy Quaker, el mejor hacker actualmente de todo EU, logré llegar hasta el top número 4 de la región, estaba peleando arduamente el top 1 y por muy poco lo conseguía, humillo gente y pues nada, ya saben, Quaker siempre Quaker. Quiero contarles que este crack sube el video y todavía pone que vende sus programas, en este momento vamos a exponerlo a este loco, cual era la cuenta que estaba jugando y la cuenta que le puso antena para poder matar a Atresak. Pues chicos, esta es la cuenta mi loco y aquí lo tenemos mi crack, se llama Soy Lilith, hace 7 días que ya no está conectado. Y bueno cracks, aquí lo tenemos chicos, hace 7 días que no se ha conectado y quiero contarles que he ido a la página oficial de Garena para comprobar si está baneado. Y pues chicos, hasta el día de hoy dice que no se encuentran pruebas de baneo, es decir, posiblemente todavía la cuenta siga activa. Nivel 69 y como verán su nombre, ahora se llama Soy Lilith y en sus TikToks actuales ya tiene al parecer otra cuenta chicos, como verán por aquí, se trata de una cuenta super activa al día de hoy. Quizás haya vendido la cuenta a otra persona, pero aquí lo tenemos chicos, todavía en esta temporada, en clasificatoria tiene 39 partidas en escuadra. Y como verán, ya no utiliza hacks, ratio de KD de 1 con 5% de disparo a la cabeza. Yo creo en la teoría de haber vendido esta cuenta chicos, porque sabe que lo van a acabar reportando. 4 partidas jugadas, 1 de KD y 15% nada más de disparo a la cabeza. Así que mi loco, aquí te comparto la cuenta oficial de ese hacker con la que pudo matar a Atresak. Ahora sí, ha llegado el turno de otro caso muy interesante de compartir, pero mi loco espero que hasta este momento hayas podido dejar tu lag. Mi crack, quiero contarles que me he encontrado a otro TikToker que dice que al día de hoy es Gran Maestro con más de 7000 puntos. Y eso, jugando con archivos en clasificatoria. Y por si fuera poco, también sube videos donde le gana a varios TikTokers de la comunidad. Así mantengo el Gran Maestro jugando con archivos arriba de los 7000 puntos en clasificatoria. Ganándole en directo a el peor jugador de PC con panel en sur panelero vs archivero móvil. Tendría que hacerse atero, ojo al movimiento, no vente directamente al cuerpo, a la cabeza. ¡Hack interno, mamá! ¡Tenero es! El que tracher, aquellos hackers que había denunciado por venta y uso de hacks y un montón de cosas más, les han baneado las cuentas de TikTok. Yo vendí archivos, en ninguno de mis videos dije que vendí archivos. Lo único que pedí era que llegaran al Instagram y llegaran a Discord donde yo los compartía gratuitamente. Ganándole en directo de Twitch a CLK, Johan, todo su chat me reconoce por archivero. ¡Uf! No hay un amarillo ni nada. ¡Pero señor! ¡La verga se lo va a pegar! ¡Aaah! ¡Virga! ¡Virga! ¡Cuál son los fondos de directos! ¡No mames! ¡Virga! ¡No mames! ¡Es que no! Se encontraba un poquito triste, diciendo que él no vendía archivos, sino que los regalaba. La verdad que para mí, eso es lo mismo, mi crack. Pero al día de hoy, chicos, quiero compartirles la cuenta que he podido encontrar. Y esta, al parecer, es su cuenta oficial de este jugador porque aparece con el mismo nombre en todos sus videos. MX Trash 503, del clan Cheatados R7. Y hace 4 minutos que está conectado. Eso quiere decir que hasta el día de hoy, tampoco ha sido baneado, ¿eh? Y eso, que él dice que sí está utilizando archivos. ¡Mira mi loco! Destructor a la bestia, Grak. Al parecer, una cuenta muy, pero muy chetadísima. Una cuenta muy bonita. Es bellísimo. Nivel 68, se llama Trash. Y como verán por aquí, más de 7000 puntos en BR clasificatoria de la temporada número 31. Y en Duelo de Escuadras, tiene 133 estrellas. Una cuenta muy valiosa. Una cuenta muy veterana, la verdad, mi loco. Y miren, como verán por aquí, su álbum de medallas tiene muchísimas medallas, loco. La verdad que le he invertido muchísimo dinero. Y estamos hablando de una cuenta muy veterana, Graks. La verdad, sería una pena que una cuenta así esté con archivos y acabe baneada, mi loco. No sé ustedes qué opinan, pero en este momento, vamos a ver, chicos. Vamos a ver las estadísticas de este jugador. 378 partidas, vamos a ver en detalle 6 de KD y solamente 42% de disparo a la cabeza, mi crack. Miren, chicos. 700 partidas jugadas, 2300 eliminaciones, 33% de disparo a la cabeza. Posiblemente esta cuenta haya sido prestada. No sé ustedes qué opinan, chicos, pero esta cuenta sale varias veces en este video. Y está corriendo peligro de baneo. Caso 3 Hermanos, quiero alarmarles a todos ustedes que tengan mucho cuidado si algún día tú piensas entrar a un clan de archiveros porque te puede pasar esto. Quiero contarles que me encontré con un caso muy impactante donde un tiktoker estaba reclutando a su clan de archiveros, a puros jugadores del tiktok, donde decía que si tú no utilizabas archivos, él te los podía regalar totalmente gratis. La cosa es que al día de hoy anda pidiendo cuentas a todos los que ven sus videos y ya muchos han caído. ¡Suscríbete al canal! Al parecer está utilizando archivos que son baneables. Y aquí les quiero mostrar rápidamente la cuenta de este loco que sale en su video. Hace 8 días y la cuenta yo ya la he comprobado en la página oficial de Garena. Y dice que sí, está baneado, loco, por siempre, por uso de archivos ilegales. Aquí tenemos mi crack, esta era la cuenta de aquel tiktoker que dice que estaba reclutando gente para su clan. Pero lo que les quiero decir, chicos, es que al parecer, miren esta cuenta, mi gente. Luego de ese video donde dice que está buscando que alguien le preste una cuenta, encontré otra cuenta más de uno de sus últimos videos que sale en el tiktok. Y como verán por aquí, hace 4 días, pero la noticia es que esta cuenta también ya está baneada, comprobada en la página de Garena. Y por si fuera poco, loco, mira esto, crack, mira esto, la verdad, loco. Ten mucho cuidado, hermano, porque mira esto, ¿eh? Te quiero mostrar algo, crack. Mira la cuenta, una cuenta muy bonita, muy chetada y todo, pero quiero que mire de frente la descripción. Mira lo que dice la descripción, hermano. Hijo de, devuélveme mi cuenta. ¡Nas está, Dios mío! Pero quizás algún niño le haya prestado su cuenta, chicos, y al día de hoy ya se lo robó. No sé ustedes qué opinan, chicos. Nivel 60, como verán, tenía la cuenta algo, mucho tiempo de haber jugado, solamente 8 dígitos en su ID. Así que, mi loco, les comparte este caso para que tengan mucho cuidado, porque el siguiente puede ser tú. Pasó, guapo. Bueno, cracks, ha llegado un caso que muchos han estado esperando hasta este momento. Pero, mi loco, no olvides de reventar ese botón de likes para seguir compartiendo más contenido para todos ustedes. Chicos, quiero contarles ahora de un caso donde la mayoría me ha estado etiquetando. Se trata, al parecer, de un tiktoker que tiene muchísimo apoyo, ya que en este momento tiene más de 86 mil seguidores. Y comparte cómo mata a todo el mundo con sus nuevos hacks. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Velo a la puerta. Bueno, chicos, quiero compartirles una buena noticia, gente. Que este loco, que muchos me han estado diciendo Tyson buscarlo, por favor, no lo podemos encontrar. Encuéntralo, haz tu trabajo, llegó tu momento, cracks. Para todos ustedes quiero contarles que he podido encontrar la cuenta oficial de este hacker que al parecer es de la región de Brasil, la verdad un archiverísimo y esta es la cuenta oficial de este crack, le leo shit y un mouse no, miren chicos hace 30 días y la cuenta quiero compartirles que ya está baneada oficialmente chicos, vamos a inspeccionarlo mi cracks pero miren loco eh, no era una cuenta cualquiera hermano, porque habrá arriesgado? ¿Por qué habrá arriesgado meterle tantos archivos a una cuenta muy bonita? miren chicos el outfit con el que quedará para siempre baneada la cuenta, no puede ser, nivel 52, más de 1300 likes, a ver, le recargó un par de pases élites pero luego que habrá pasado con él, que habrá decidido hermano, que ya se quedó baneado para siempre con todo su clan, otro caso triste más, pero que al día de hoy ya se hizo justicia, porque acabó baneado, ahora siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!